No niego que al principio dije que daría todo solo por amor Pero hasta la ilusión se cansa de esperar el beso que nunca llegó Se me fue ese amor tan grande, ese que vivía de imaginación No sé quién era más cobarde, si tu indiferencia mi resignación Yo quise compartir contigo mi deseo, amarte con tanta locura Pero el bien me hizo desgarrar los sueños y no pude más No quiero despertarme más al amo de un fantasma Que solo me hace llorar y que no arriesga el alma Que abraza por necesidad y cuando siente ganas Basta De hacer realmente hacer castillos en mar y arena De darme toda mi vida sin que tú lo sepas Basta, basta, basta De llorar De llorar Basta, 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 no quiero despertarme más al amo de un fantasma Solo me hace llorar y que no arriesga el alma Que abraza por necesidad y cuando siente ganas Basta, 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 basta De llorar Basta, basta, basta De llorar 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 Gracias por ver el video.